Y así después de dos meses súper largos para mí, en el cual no he tocado el GTA 3 para nada, empiezo con el episodio número 11. ¡Hey! ¡Hola a todos! Es DiePify y bienvenidos al episodio número 11 de Let's Play Grand Theft Auto 3, GTA 3. Bien chicos, digamos que me he tenido que poner de una u otra manera, me he tenido que actualizar, ¿vale? Porque esto lo he dejado jugar por dos meses, el último episodio, episodio número 10, y ya varios deben saber el cual subí pues hace poco. Ehm, digamos que fue el que prácticamente yo grabé ya hace tiempo, lo dejé guardado y lo subí. Ahora vamos a empezar, mejor dicho vamos a continuar, para mí es como un comenzar, porque hace tiempo que no grababa este juego, pero no se preocupen porque aparte de eso he hecho bastantes ajustes, por lo mismo que es un, digamos, una nueva etapa del juego, ya estamos en la episodio número 11, y vamos de hecho a mudarnos a otro sitio. En este episodio voy a hacer dos, tres misiones, ¿vale? Son dos misiones para el burro, que en la episodio anterior nos faltaban, nos quedan dos misiones para hacer para el burro, y pues una última para el viejo de Salvatore, el Don. Bueno, ok, pues aparte de ello, en ajustes de pantalla, yo he puesto que no a la pantalla panorámica, esto me va a servir, varios de ustedes me lo recomendaron, como 6, 7 seguidores míos que me han comentado y se los agradezco enormemente, que me recomendaron que aquí le pongan o para que a la hora de disparar, pues disparen la cabeza y no más abajo, ¿no? Porque es lo que me estaba pasando. Por otro lado, varios deben darse cuenta que no tengo la cámara. Si varios habrán visto mi, digamos, pues, Black Mesa, mi Let's Play Black Mesa, también les dije que no tenía mi cámara. Y es la verdad, sí la tengo, pero tengo algunos problemas con el hardware y la configuración. Y vamos a ver qué tal va sin cámara. Respecto a eso, he hecho un cambio total y voy a también a grabar a 60 FPS este juego, lo cual los videos anteriores, los 10 primeros videos anteriores, no los había grabado a 60 FPS. Bien, más bien quiero disculparme por no tener la cámara. Quizá, no sé si les afecte, si es así, les pido disculpas. Aún así, todo el tutorial va a ser igual, nada, cambiar solamente el hecho de la cámara, nada más. Bien, pido las disculpas del caso nuevamente por la cámara. Y pues creo que ya es hora de empezar y continuar con Grand Theft Auto 3. Si quieren saber, esto lo voy a subir ya de largo, así es de largo. Voy a aprovechar por ahora que tengo tiempo de largo para poder culminar con todo el juego en cuestión. De esa manera ya estaría culminando con el único Let's Play que me falta en mi canal hasta ahora, para terminar con GTA 3, que ya lo tengo hace tiempo un poco como que descuidado. Y, pero han habido bastantes razones, como pueden haber visto, ¿no? Entonces, este es el último, ok, el único que me queda en mi canal. Entonces, vamos a continuar con el episodio número 11 y con la misión número 3 o 4 para el burro, si no me equivoco, llamada Grande y Venenoso. Suena un poco asqueroso eso para los malpensados. Un ladrón oportunista ha robado mi furgoneta donde llevaba mis últimas publicaciones periodísticas. Pero ese idiota colgado de Spank ha dejado las puertas de estas abiertas. Y ahora todo el billete está saltando. Literatura para adultos con tal gusto. Fotografía está siendo aparcada atrás tuyo. Coge la furgoneta y sigue el sendero Donkeys 2 Dias Volúmenes 1, 2 y 3. Conseguido según Buzz. Cuando haya seguido el sendero en ese ladrón suelo con cabeza Spank, acaba con él. Luego reparto mi material de revistas XXX en el Red Light District. Distrito de la Luz Roja. De hecho, en mi país hay discotecas llamadas Luz Roja, que son un desastre, pero bueno. Bien. No les recomiendo ir a esas cochinadas. Empezamos con esta misión. Recomendaciones para esta misión. Rápidamente, esta misión consta de una furgoneta la cual se mueve horrible. Se mueve igual que una, peor que una perra en la cama, ¿no? Entonces, esta furgoneta se va a estar, digamos, pues, moviendo de izquierda a derecha bastante desbalanceado, ¿no? Digamos, en las calles. Es uno de esos coches los cuales son muy inestables, muy incómodos de manejar. Y peor si vas a velocidad y te choca, se va para atrás. Y moriste, explotó tu carro. Voy a tratar de pasar esta misión a la primera. Voy a hacer lo posible. No es tan fácil. Esta es una de las misiones en las cuales se requiere bastante precisión automovilística. ¿Ok? Muy aparte de eso, tenemos que recoger varias revistas. Y por el camino. Lo peor es que no nos dan, en el radar no nos dan los puntos donde están las revistas. Tenemos que ser adivinos y saber por dónde voltear. Van a ver a lo que me refiero. Es bastante jodido si es tu primera vez. Les recomiendo, lo más recomendable para esta misión es que una vez que... Tienen 20 segundos. Por cada revista que agarren, van a ganar un segundo. Pero les recomiendo que no vean el tiempo. Ni se preocupen por el tiempo. Porque si se preocupan por el tiempo, no se van a, digamos, concentrar en la misión. ¿Ok? Necesitan, requieren demasiada concentración. Yo ni siquiera voy a poder hablar. ¿Ok? Así que... Empezamos. Vamos a hablar fuerte. Voy a tener que bajarle volumen a esta parte. Lo pueden reclamar. Pero bueno, a ver. Comenzamos. Me concentro. Ahí ya la cagué, por ejemplo. De nuevo la cagué. Lo peor es que el carro ni siquiera nos ayuda para dar vueltas buenas. Es muy, pero muy inestable, ¿eh? ¡Me tenía que ir para la derecha! ¡Mierda! ¿Qué? El juego es tan antiguo que disculpen que diga esto. Me parece malísimo que no nos pongan el radar donde tenemos que ir, huevo. Tenemos que adivinar dónde voltear. ¡Sal de acá, mierda! ¡Mierda! ¡Sal! ¡No jodas! Esto es mucha suerte. O sea... Tienen que tener la suerte de que ningún carro esté delante de ustedes para poder... ¡Hala! ¡Salgan todas! ¿Por qué chucha hay tanta gente en la noche, huevón? ¡Justo cuando tengo que agarrar el material de revistas! ¡No jodas, camión! ¡Concha tu...! Bueno... Solamente queda resaltar y que se den cuenta que esta misión en realidad depende mucho de la suerte de cuántos carros hayan a su alrededor, de cuántos... ¡Cayo! ¡Cayo! ¡Sí! ¡Chucha! De cuántos carros hayan adelante de ustedes. De verdad. Depende demasiado de eso. Demasiado. Encima que el nombre de la misión tiene un nombre... Tiene un título bastante morboso. ¿No? Para los malpensados. Pero igual suena feo, grande y venenoso. O sea... O sea... En fin. Bueno, estas canciones voy a tener que editarlas. Aunque no lo crean YouTube. Por estas canciones, por tres segundos, joder. Es estúpido, pero sí. No te voltees. Muevete, 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 por favor. Izquierda. De ahí de nuevo a la izquierda era. No, acá a la derecha y de ahí de nuevo a la izquierda. Ok. Yo pensé que aquí era la derecha. Porque en la revista está pegadita a la esquina de la derecha, weón. O sea, ¿por qué creería que iba a ser a la izquierda? O sea... No tiene sentido alguno. Odio este juego en el sentido de que sea tan antiguo y que no lo habían puesto en el radar estas mierdas. ¡SAL! ¡Ese carro se metió en el medio de la revista! Y claro, se le ocurre voltear a la derecha justo. No, 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 no. ¡SAL! 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 ¡¿Qué? ¡EY! ¡¿Qué haces?! Se da una vuelta sin sentido. ¡Carajo! ¡Qué puta madre! Un poste tiene la fuerza de un mamut, weón. Míralo, míralo. Míralo, 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 míralo. Claro, ahora sí no hay carros, ¿no? Pero cuando manejo la furgoneta, ahí salen como mierda de carros, weón. Claro, ahorita no hay nada de carros, ¿no? Claro. ¡Ay, Dios! Tengo la misma estupida. Como pueden darse cuenta, lo peor es que yo estoy manejando bien. O sea, no es que esté manejando desastrosamente, no es que esté manejando mal. Me choco con carros que se ponen adelante mío y me estorban completa, pero completa, pero completamente y me ponen una puta ópera, weón. ¡SUSCRÍBETE! 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 URGH ¿Qué clase de carro es ese? Ni aca manejan así que Muévete No, gracias Gracias, gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias No sé por qué sigo con la misión Si sé que voy a perder No es por ser negativo Pero ya no tiene sentido Muévete ¡Muévete! ¡Ah! ¡Y lo último que me faltaba! ¡No! 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 No es por ser mala onda Pero esa es la dimensión más estúpida ¡Sal! 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 ¡No cruces justo ahorita reconcha tu madre! ¡Dale! ¡Ah! ¡Dale! El carro se ha volteado porque simplemente Se chocó con una vereda estúpida Mira, 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 ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no tiene sentido No me voy a dar una vuelta a la esquina Por una estúpida revista, wey ¡Oh, qué! ¡Tienes que entrar ahí! ¡Hijo de puta! Y sí, lo tienen que matar a él Bueno, si quieren lo mandan volando como yo lo hice ¡Sal, sal, sal! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Tú tampoco sabes nadar, ¿no? Ya Igual que Tommy, ¿no sabes? Ya, ven ¡Vete a la concha, tú! ¡Arregulado de esta sección por laared! Todo el año Subtítulos 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 Ya se cansó el retrasado No se preocupen, voy a hacer las tres misiones que quedé con ustedes No por una misión estúpida, por culpa del juego Voy a quitarle el tiempo del video, de verdad Cuando estoy rushando a la maíz o hablando de... ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Casi la cago! ¡¿Qué ya tan rápido?! ¡Si estoy haciendo todo bien! ¡Ay! ¡Me para! ¡Mira, mírame! ¡Mira, mírame! ¡Mira, mírame! ¡Mira dónde te pones, desgraciado! Mejor ponganme una barrera ahí, pego Mejor una pared, ponganme ahí En cemento, en todo ese lugar Pero mira esto que Ay, la mierda Me voy a concentrar todavía, ya Porque puede pasar cualquier cosa, esto se voltea Y no pienso ser toda una única A ver, ¿dónde es la salida de esta porquería? Ya Tranquilo Ve, tranquilo Ahora, después de haber eliminado este sujeto Simplemente tenemos que cuadrar la furgoneta En donde está obviamente el rastro morado En el radar y ya Eso sería No sé, este... ¿Qué? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuálgate! ¡Ya! ¡Bien! 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 Bueno, no sé qué decir En realidad Las cuatro veces que he perdido Han sido porque La furgoneta se ha dado vueltas sin sentido Sin sentido O sea, una chocadita No puede hacer que una furgoneta se vuelte así Ni en la vía real Bueno Ni aún así estés yendo a 70 km por hora Ni cada vez Uno, dos Juego irrealista No es mi culpa Tres Camiones y camionetas Justo volteaban Cuando iba a agarrar una revista Y se me metían y me Como que se Solitos me empujaban Me empujaban a la mala De la nada Se metían De la nada para su derecha Le importaba un cacho que yo estaba ahí Como retrasados mentales Queriendome embestir Y ni siquiera eran Son mis enemigos Pero bueno Muy bien chicos Ahora sí Una vez terminadas Las misiones del burro Con la cual hemos concluido Que eran las de las revistas Y bueno Ni siquiera fue una misión difícil Fue una misión bastante estúpida Por lo que Ya les conté Todo eso Ya no quiero repetirlo De verdad Me estresa Bien Ahora sí Después que hemos culminado Bueno Lo que les queréis decir es lo siguiente El teléfono del burro Va a seguir sonando Ok El burro no ha muerto Obviamente Por eso sigue sonando el teléfono Digamos que ¿Por qué suena el teléfono? Todavía pueden acercarse al teléfono Obviamente ya no salen Con un rastro azul Pero si se acercan Van a poder hacer misiones Van a poder hacer La misión de turismo A cada rato Entonces Esa misión les va a dar Plata, 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 plata Así Infinitamente Hasta donde quieran Ganar plata ¿No? Esto es Una de esas misiones Las cuales no se va a acabar Pueden ganar plata Cuando quieran Y bueno Es la primera carrera Que hicimos para el burro En el episodio anterior Se llama turismo Y es bastante fácil En realidad Porque todos los carros Se chocan con idiotas Bien Ahora sí Sin más que decir Habiendo culminado ya Como quedamos Hace tres episodios Si me equivoco Con los teléfonos públicos Tanto del burro Como Marty Chonks Vamos a ir De una vez por todas Donde el don Del don De los viejos Del más viejo De todo Que diga De todo el mundo Que no De Bueno El más respetable Entre comillas Pero va a pasar algo Muy tedioso En esta misión Algo que Cuando yo la jugué Cuando yo hice esta misión Ya hace unos meses Tengo que serles sinceros Que me chocó bastante El hecho de que Tienen que verlo Últimos deseos Y última misión Para este viejo No me abraces Es mi limpiador favorito Estoy orgulloso Y te dijo Sacudiste la mierda De esas pelotas gracientas Tengo un trabajito Más para ti Antes de que podamos celebrarlo Hay un coche A la vuelta Del edificio Del club del Luigi El interior Está pringado De sesos Tuvimos que ayudar A un tipo A que se decidiera Y fue un poco sucio Llévalo a la triturada Antes de los polis Se den cuenta Nos dice Que simplemente Eso es raro Porque es una misión Bastante fácil Uno puede creer Que esta misión Se puede tornar difícil Por los policías Y todo eso Pero nuestro recado Es simplemente Ir a agarrar un carro Y llevarlo a la trituradora Nada más Por ahí está bien todo Pero Esta es una de las misiones Las cuales cambian La temporada del juego Es una de aquellas misiones Las cuales te hace Mudarte de un barrio asqueroso A un bonito lugar O bueno Vamos entrando A ser más conocidos En la ciudad de Liberty City Por así decir Bien Entonces Sin más que decir Vamos entonces A dirigirnos A pues Al lugar que nos ha dicho Este viejo Que le digo viejo Ya de mala onda Porque a continuación Vamos a ver que pasa Ok He puesto mi reproductor Un poquito Ya está Muy bien Excelente El rastro Lo tenemos en el radar Es un rastro Rojo Si Un rojo oscuro Vamos a ir donde ese carro Vamos a entrar ese carro Y vamos a llevarlo A la tritura Muy bien Entonces A ver Por favor postes Por favor calle Por favor veredas Por favor insolentes Uy alguien me dice algo Esta es María El coche Es una trampa Encuéntrame En El lado Sur De Calahan Bridge El coche es una trampa Ahora yo les quiero mostrar algo Que bueno A mi me parece bastante curioso ¿No? Dicho ese paso Que es que si Vamos A donde Al coche Ven a ver Un ratito A donde A donde A donde Donde está La entrada Ni si que Esta más Digamos Más metida A ver Aquí está Este es el coche Se ve hermoso No es como que Es como decir Hermoso coche Es como que Wow Vamos a entrar Pero Lo que no saben Es que hay Una bomba Es una trampa Es un coche bomba Una vez que entren Una vez que lo toquen Explota Es curioso Porque aquí nos damos cuenta Que María Es la única Que nos salvó De esta traición Pero yo lo que me pregunté La primera vez Que jugué esta misión Es ¿Por qué salvatorio? O sea O sea ¿Por qué nos ha traicionado? O sea ¿Qué hemos hecho de malo? Le hemos cumplido Todos los requisitos Todos sus caprichos Todos sus favores Sin un Digamos Sin un altercado Sin pedirle nada A cambio Bueno Él nos ha dado plata Pero nosotros No nos hemos hecho Digamos como que De rogar Y le hemos dicho Dame plata O sea No tenemos ningún problema Con este viejo Hasta el punto Que nosotros sabemos Por ahora en el juego ¿Verdad? Para que nos haga Una tradición de estas Entonces es aquí donde Los enemigos del juego Aparecen Por así decirlo O sea ¿Qué clase de hijo de puta? No tiene otro nombre La verdad Hasta en la vida real Hay gente así Te traiciona de esta manera O sea Gente sin corazón Obviamente no tiene corazón Desde que nació No tiene nada Pero es como que ¿Por qué? O sea ¿Qué hemos hecho de malo? Bueno Bien Entonces más que decir Vamos a ir donde María Porque nos ha citado A A encontrarla En En los muelles Por así decirlo Ella va a estar Esperándonos Con una amiga Y un barco Listos para irnos Así es Varios deben decir ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Todo Aquí digamos que Es bastante raro el juego Es como que Es un cambio drástico ¿Ok? Es la verdad Si es la primera vez Que juegas Puede resultarte Y bueno Y tú vives Y si vives Vives el juego Te agrada bastante la historia Puedes darte cuenta Que La tradición es bien fea En los GTA Sí Porque o sea No tiene sentido Estoy agarrar Tratando de agarrar O de ver Cómo diablos puedo llegar Porque Sale el coche Por favor Voy caminando nomás Aunque me pueden meter por acá O sea Está un poco lejos Voy a agarrar un carro ¿Ya? Sí Porque si voy caminando Si voy corriendo Mejor dicho Bueno Caminando Porque esta bestia Se cansa el toque Rápido Sal de acá Este Ladrón de mierda No vamos a llegar Bien Entonces Es acá Como les decía Te puedes dar cuenta De la tradición de los GTA Es Un cambio drástico Del juego que va a dar Porque va a girar No unos 360 Pero unos 200 grados Miren lo que pasa acá Escucha Salvatore Que estamos engañándole Así que ofreció el cartel Para poder hacer un trato No podía permitir que hiciera eso O sea Lo peor es que O sea Es mi culpa Pero o sea Porque le dije que éramos Bla bla No me preguntes por qué No lo sé Mira Eres un hombre marcado En el terreno de mafia Y yo tengo que salir He visto demasiados asesinatos Demasiada sangre Es una amiga mía Vale Era una vieja amiga Es Azuka Alguien de quien podemos confiar Vamos Será mejor que salgamos de aquí Antes de que haya más italianos histéricos Pretendiendo hacer reuniones Poco amistosas Y bueno Esta misión Es un ex No un ex Es una misión Pero no hay como pueden ver Mayor peligro El único peligro Que podríamos rescatar Por así decirlo Es el hecho de que pues Salvatore Que nos Que caigamos en la trampa de Salvatore Y que no leamos el mensaje de María O sea Si no están acostumbrados A leer mensajes de celular Así de simple Obviamente van a perder Esta misión Definitivamente O sea No hay por qué dudarlo Ahora lo gracioso Es que nos hacen Ahorita pues Manejar un yate Que es un Es un trecho bastante Corto Hasta el punto que yo sé Pueden darse cuenta Obviamente no tenemos un mapa Porque el juego es activo Pero Pueden darse cuenta Que estamos hecho Haciendo un pequeño trecho No ni tan grande Un pequeño cambio Un pequeño viaje Muy pequeño Desde esta ciudad A otra Ok Muy pequeño De verdad Muy pequeño Muy corto Nos hacen manejar a nosotros Porque somos el hombre Supongo No sé Empiezan a hablar Las chismosas de mierda Atrás Pero bueno Esto tuvo un título Ok Pero no llegué a leerlo Porque cambiaron la escena Rápidamente Ahora podemos ver esta ciudad Así a lo lejos Podemos ver que es bonita Sí Porque tiene edificios Un poco lujosos Azuka y yo Vamos a tener que hablar ¿Por qué no hace un paseo por ahí? Necesitas un lugar Para esconderte Hay un almacén En la abrilla De Que puede tener Lo que necesitas Regresa al departamento Cuando estés listo Me encanta esta chica Azuka Porque chinita Me parece una ninja Ninja No niña Ninja Con J Y miren Nuevas escenas 20 mil dólares Azuka Así es Azuka es nuestra nueva amiga En el juego Ok Estamos en Newport Ok Estamos en una nueva Digamos Ciudad del juego Un nuevo barrio Por así decirlo Bueno Ni barrio Porque es un poquito Es mucho más Digamos Lujoso Más Simpático Ok Que nuestro Barrio principal Muy aparte de ello Tenemos nuevos carros Como este Que es bastante bonito Se llama Yakuza Podemos darnos cuenta Que ya La acción En este juego Va cobrando vida Así que No se despeguen De este Let's Play Que tiene Para rato Bien chicos Como pueden ver Voy a ir a mi casa De una vez Todavía no me voy a despedir Me voy a tener que acostumbrar Bastante a este nuevo barrio Porque Como ustedes saben No he jugado tanto Este juego Por no decir casi nada Recién no comencé a jugar Cuando empecé Let's Play Aún así no lo quiero jugar Improvisado Siempre hago las misiones antes Pero Hay un problema Con esto Ok Que Ya estas nuevas ciudades Para mi Ya se me complican Bastante por lo mismo Que nunca he jugado Como les dije El único juego Que lo tenía de memoria Toda la calle Toda la ciudad Por así decirlo Era el Vice City El Vice City Siempre me gustó Me encantó El hecho de que Fue Bueno No se si soy el único Que creerá Que el Vice City De una u otra manera Voy a dejar este carro acá Porque es hermoso No se si soy el único Que cree Por cierto En este garaje Entran dos carros Es bastante ancho Hasta tres creo No Dos creo Bueno Si dos Nada más No se si soy el único Que creerá Que Hasta con ascensor Miren que lujoso Nos dan el ascensor Pero lo tenemos que guardar Ahí nomás Juicio por fuego Ok Voy a guardar acá No se el único Que creerá No se si Como les decía No se el único Que quizá cree Que la ciudad De Vice City Es la más Digamos Más fácil De conocer A simple vista Porque es súper fácil No se si porque lo juego bastante Pero Vice City Digamos solamente consta De dos lugares Dos barrios de mapa Uno en la bahía En el Pacific Ocean Y otro cruzando Eso Bien chicos Yo me despido Y a continuación Les voy a dejar la escena De que pasa Si es que ustedes Se meten al auto Obviamente va a explotar Pero Quiero que vean Bien la escena Para que No lo hagan Por ningún motivo Desde aquí Yo les mando Un abrazo enorme Un like Compártanlo Si les gustó bastante Los quiero bastante Se cuidan Y en el próximo episodio De Let's Play Grandes Autos 3 Vamos a empezar Con esta nueva Esta nueva Hermosa ciudad Con nuevos autos Nueva gente Nuevas mafias Y nuevos peligros Asquerosos Los cuales No tienen nada de bonito Pero bueno Chau chicos Los quiero Espero haberles ayudado Un like Compártanlo Si les gustó bastante Suscríbanse Los quiero bastante Chau chicos Bye bye Muchas gracias Por ver este video Si te gustó mucho Este video Recuerda dejarme un like Me ayuda Bastante De igual forma Si te gustó muchísimo más Te puedes suscribir Y compartir el video Lo cual me ayuda Enormemente Si quieres conocerme mejor O tienes alguna duda Abajo en la descripción Tienes bastantes links De redes sociales Y aparte Preguntas frecuentes Un video En el cual vas a encontrar Los juegos que he hecho Los que voy a hacer Los que no puedo hacer Y los que haré En un futuro Los que no estén En esta lista Quiere decir Que no los voy a hacer Lo uso para grabar Uso Fraps Actualmente Open Broadcast Software Y ya sé usar Sony Vegas Ya no soy un huevón Gracias